El ciclismo es un deporte con gran seguimiento en nuestro país, por eso desde primera hora de la tarde muchos aficionados han ido llegando al centro de Madrid para coger un buen sitio y poder ver en primera fila la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. La Vuelta Ciclista a España pone su punto y final en Madrid, con 10 vueltas a un circuito urbano que discurre por las calles más céntricas de la capital. Numerosos aficionados esperan ansiosos para ver de cerca y animar a los ciclistas. ¡Alucina desde la una de la tarde! Pues ya llevamos una hora esperando a nuestro compatriota que viene aquí y estamos muy contentas porque es la primera vez que venimos. Primer año pero en Madrid, en otros lugares ya hemos estado bastantes veces. Este es el segundo año que vengo. Tres o cuatro ya, tres o cuatro años, sí. Todos ellos están aquí para ver la última etapa, pero ¿qué les habrá parecido la Vuelta este año? Muy interesante, hasta el último momento ha sido sensacional. Muy emocionante, hasta la última etapa. Bueno, que ha sido muy buena, pero habíamos preferido que era que damos nuestro compatriota de primera. Imprevista, parecía que no iba a ganar a Rui, al final sacó fuerza de la flagueta y ganó, ganó. Pues divertida y al final con un final sorpresa porque no se pensaba que el líder fuera a reventar ayer. Emocionante y final inesperado. Todos coinciden, pero no pasa lo mismo cuando preguntamos por el favorito para la última etapa. Es una etapa muy disputada, el sprint, evidentemente, y yo apuesto por Luis León, por Rojas, perdón. Como no ha habido un ganador claro en los sprints, pues no me atreva a decir un nombre, no sé. ¡Queremos que gane Joaquín Rodríguez, claro! Pues hoy es una etapa para los sprinters, no se sabe. Hay varios, están todos muy flojitos, pero seguro que se hagan fuerzas para ganar alguno. Finalmente fue John de Guelcom el que se hizo con la última etapa, aunque sin duda el que desbordaba alegría era el ya ganador de la Vuelta, Fabio Aru. Desde Madrid, en la última etapa de la Vuelta Ciclista España, para H-10, Sofía Peñil. Gracias por ver el video.